¿Qué onda Colombia? Acá Champa y estamos en una nueva entrevista. Vamos a estar haciéndoles unas preguntas un poco más profundas a los youtubers que se van a estar presentando en el 2 y el 3 de abril en el Club Media Fest en Colombia. Rubius, ¿qué opinas sobre la gente que tira papeles al piso y no a la basura? Eh, bueno, no sé si no tienen sentimientos, pero no hay que tirar las cosas al piso. Eso está bien. Hay una chica youtuber que tiraba basura al piso, pero no me acuerdo quién era. Eh, bueno. No sé si sabían, pero a Luzu a cada país que viaja se le pega muchísimo el acento. El último Club Media Fest fue en Argentina, así que a Luzu se le pegó el acento argentino. Es una cosa de locos, ¿no Luzu? De locos, completamente. Ahora tomamos una morcillita, unos asados. Te sale muy bien el acento Luzu, después quiero ver cómo te sale el acento colombiano. Muy bien. Rubius, ¿se remonés que te quedás todas las noches hablando por Skype con Mangel? Hablaba mucho con Mangel por Skype y eso. No, 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 no. No de esa manera, no de esa manera. No, no, no. Pero Mangel, ¿no tenías mucho sueño el día siguiente por quedarte hablando toda la noche con Rubius por Skype? Yo soy mucho de lo mismo por la mañana. Vivo de noche. Es cierto eso, Luzu. Eso es algo que ocurre siempre, por cierto. Quiero decir que el día de hoy, Fernanfloo, estás muy guapo. ¿Qué tan guapo estás tú? Entra en razón, ya lo acepté. Ya sé que solo soy un ok. Última pregunta y me retiro. Rubius, Rubel Ángel, ¿es real? No sé, siempre me preguntan esto y no sé qué decir. Interesante. Bueno, mi nombre es Xiampa y nos vemos el 2 y el 3 de abril en el Club Media Fest en Colombia. ¡Adiós! 2 y 3 de abril, Gran Salón de Corferias, Club Media Fest Colombia 2016. Entradas a la venta en tu boleta. Con tarjetas Bancolombia, 5% de descuento. Organiza el Roble y Club Media Fest. Apoya a la mega Corferias y todo. Invita a Caracol Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!